Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo punto de impacto en Batman Arkham Knight. Lo primero que haremos para conseguir este logro o trofeo será desbloquear este desafío de Ra. Para ello tendremos que realizar un salto con el batmóvil de al menos 50 metros. En este punto en el que tengo el símbolo de Batman encontraremos un salto muy fácil. Cuando comience el desafío tendremos que destruir 5 tanques usando un solo disparo para cada uno de ellos sin fallar ninguno y sin recibir daño. El único arma que podemos usar para conseguir el logro o trofeo es el cañón volcán y tenemos que acertar directamente en la luz azul del tanque para destruirlos de un solo golpe. Por lo tanto sería recomendable pulsar la seta derecha para hacer zoom y que sea más fácil acertar en el objetivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!